buenas tardes amigos de youtube aquí le hicimos el servicio a una chevrolet captiva 2013 yo les recomiendo este aceite sin téril valvolible si no este si no tiene mucho millaje su carro allí está el número que se le echa en los vídeos que tengo allá atrás es que tengo allá atrás que tengo allá anteriormente allí está como se le hace el servicio a este carro pero ese es el aceite que se le echa ese yo lo recomiendo el valvolible que va con la chevrolet la ve de chevrolet bueno este para no ser largo el vídeo ahorita les voy a enseñar cómo resetear lo del aceite de este carro ok amigos de youtube aquí vamos a aprender no aprender el carro sino nomás que salga lo del tablero no sé a ver si se mira poquito porque está el sol allí dice cambio de motor nos vamos aquí a para resetearlo aquí donde el carrito y le vamos a apachurrar hasta que diga el aceite el porcentaje del aceite a ver si se mira por lo del ahí va en este allí está entonces lo que vamos a apuchar aquí es este reset en la palometa y allí se va a resetear allí le apuchurramo hasta que se resetea tiene que resetearse a 100 allí está ya se reseteó se apucha varias veces la palometa para que reseteen al 100% del del aceite como pueden ver allí está ok